Y dime quién la detiene, si cuando saca la manilla todita son de sienes Zapato Luis Boutin, cartera Luis Bouton, le gusta la Supreme Yo me hice un chapón, pom, llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Él es a fulanito Ay, algo si no me insista, da mucha vuelta parece motociclista Ninguno con este porte, tengo este body sin hacer deporte No, 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 nada más es que me importe Porque mi brújula se cambió su norte Conmigo Tra, 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 tra Caliente, quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelte Tra, 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 tra Salva, es una loca, pero es el que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Guayete a coger Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Esa mujer está dura, dura, que dura, pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, brisa, que chula, lula, con culo de mula Y así quieres dinero, lo siento, no tengo shit, tengo más dinero, tengo más dinero Y tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal, no hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal, amén Aceleras dos mil latidos, es que me gusta todo el A ella le gusta que se la coman, a ella le gusta que desde el sur y se la coman, y es que yo quiero la combi completa, que yo ya juro que la Bailando apretadito, hasta que el lobo tenga A base de cadera, me compro una jupeta, a base de cadera, me compro una loleta, a base de cadera, tú y yo te me muevo A base de cadera, a base de cadera, la cintura baila cha-cha-chan Algo se no me insista, da muchas vueltas, parece motociclista, eh Ninguno con esta puerta, tengo este body y sin hacer deporte, no, nada más es que me importa, porque mi brújula ya cambió su norte Duro, duro, api, 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 duro, api DJ Garzú ¡SUSCRÍBETE! Video Fatale ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!